Bendiciones, hoy es un lindo día que el Espíritu de Dios nos regala y el fruto del Espíritu es fe, gloria a Dios por este nuevo día. De verdad, levántate y levanta tu ánimo porque Dios está contigo. Hebreos capítulo 11 versículo 29 dice Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron. Por la fe caminaron y no desmayaron, creyeron y siguieron caminando. Muchos miraron atrás y querían volver por el miedo y el terror que había sobre ellos. El pueblo de Israel estaba caminando con sus ojos cerrados y ver el mar que se abrió de lado a lado, caminaban entre el medio del mar, creyendo y viendo a Dios que los llevaba de su mano. Aunque querían mirar atrás, no titubearon, sino que siguieron caminando por fe y aquellos que los perseguían se ahogaron. Si tú sigues caminando en fe y creyendo, verás la gloria de Dios. ¿Qué esperas? Marcha hacia el cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. No esperes ahí sentado. Mucha gente me pregunta, pero ¿cómo hago para ver que Dios está conmigo y si es su voluntad, si no me ha enviado el dinero? No te pongas a pensar en que te ha enviado el dinero. Toma la decisión de comprar, de marchar, de hacer y las cosas vendrán. Camina en fe para que el mar se abra y vas a ver que el mar se abrirá ante tus ojos y ante tus enemigos. Porque Dios ha puesto en retirada a todos tus enemigos y Dios está obrando a favor tuyo. Así que manos a la obra. Vamos ahora. Señor, delante de ti ponemos cada familia que nos escucha. Hoy declaramos tu poder sobrenatural sobre cada uno de ellos. Para que caminen, para que marchen en fe, Señor. Para que el mar se abra y se quiten los obstáculos y todo enemigo caiga bajo el estrado de tus pies. Señor, muévete con poder en esta hora. Trae tu respuesta, Señor. Permite que cada una de las personas que me está escuchando, Señor, pueda generar esta mañana vida, fe, creer, caminar. Que tú has dispuesto mesa delante de cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, con tu poder y tu unción, declaramos que todo lo que hemos pedido lo tenemos bajo tu presencia y bajo tu unción. Amén. Bendiciones y un feliz jueves.